Máxima preocupación por la princesa Leonor y despliegue total de los GEO ante la alerta antiterrorista en la jura de la Constitución por el rey Felipe VI y Leticia. Última hora, atento a lo que acaba de suceder y de filtrarse a la prensa, el Ministerio de Interior extrema la seguridad en el trayecto en coche de Leonor hasta el Congreso para jurar la Constitución en un día tan importante. El próximo martes el asunto pinta desde luego complicado. Por un lado, a nivel político hay efectivamente una preocupación, pero todavía más a nivel internacional, ya que hay una inseguridad tremenda con una alerta antiterrorista casi elevada al máximo y se ha filtrado en varios medios de comunicación que dos grupos de la unidad de élite se han desplegado coincidiendo también con los ataques entre la guerra de Israel y Hamas. Los GEO protegerán a la princesa Leonor, ya lo hicieron en Oviedo y ahora interior extrema la seguridad del trayecto en coche hasta el Congreso para la jura. Agentes de paisanos seguirán a pie el vehículo ante todo lo que se viene. Zarzuela baraja que la heredera al trono llegue al Congreso en un automóvil descapotable tras un breve recorrido por el centro de Madrid, pero dependerá tanto de la meteorología como de las recomendaciones de seguridad que, como sabéis, últimamente está todo saltando por los aires. La situación, ya sabéis que a nivel de seguridad se está intentando extremar al máximo. Bueno, el recorrido a coche será en torno a las 11 de la mañana y allí habrá efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados a lo largo de todo el trayecto y un grupo de agentes escoltará el vehículo a pie. También habrá rifles antidrones, francotiradores apostados en los edificios y se controlará incluso a los vecinos y a los inquilinos de las zonas adyacentes para neutralizar todas las posibles amenazas, por lo que intentan dotar a este día de una máxima seguridad ante un hecho histórico como es la Jura de la Constitución. Hay una alerta antiterrorista máxima y el medio informal ya también hace referencia a que lo van a blindar absolutamente todo. Como ya sabéis, el alcalde de Madrid ha intentado por todos los medios que esto se convierta en un hito histórico y no solo se extremarán las precauciones en Carrera de San Jerónimo y en el Palacio del Pardo, donde posteriormente se celebra una fiesta de cumpleaños por la mayoría de edad de la futura reina de España, sino que además parece ser que toda la ciudad tendrá un despliegue de seguridad absoluto. Pero atentos porque lo que os vengo a contar también va más allá de la alerta total, solo un grado por debajo de atentado inminente, cosa que me parece un poquito de poco precavido llevarla en un coche descapotable cuando esta chica está viviendo un hecho histórico. El país vive, yo diría que una inseguridad tremenda con todo lo que está sucediendo, pero bueno, para gustos colores atentos porque ya han enviado dentro de Casa Real todas las invitaciones para esta fiesta que se va a celebrar con posterioridad en el Palacio Real y donde parece ser que no tienen claro quién va a acudir. Hoy ya se empieza a hablar de que el rey emérito Juan Carlos I no acuda ni siquiera a la fiesta posterior que es completamente de carácter privado y ya se ha confirmado que no va a acudir ni Froilán ni Victoria Federica. Algunos hijos de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín sí que van a acudir, esos primos de la princesa Leonor, pero lo que es un auténtico secreto es el rey emérito. Hay quienes dicen que no va a acudir y hoy el programa de Telecinco, vamos a ver, Joaquín Prat se ha pronunciado al respecto, especialmente bueno, yo diría que enfuscado con todo lo que está sucediendo. Realmente no creo que haya que abrir un debate sobre si la familia va o no va, pero en el caso del rey Juan Carlos no solamente familia, sino que a nivel institucional ha supuesto pues un representante jefe de Estado durante más de 40 años, entonces no entiendo el negarle el paso en un lugar como este, que como sabéis es un hecho histórico. La polémica está en la ausencia de la reina del rey en el mérito, en el Congreso y la polémica se traslada a la fiesta donde por esa ausencia hacen un desplante, me refiero. Es la consecuencia, las ausencias de la fiesta es la consecuencia de la ausencia principal que es la de los reyes eméritos, que eso no lo entiende absolutamente ningún español de bien, ¿entiende? La ausencia de un rey en el mérito, aunque es un compañero de bien. También te digo una cosa, si te apellidas Borbón, si te apellidas Borbón y llevas a Galá llevar ese apellido, y tu prima, tu sobrina, etc., tu nieta, jura la constitución, el día que cumple la mayoría de edad, tú tienes que estar ahí. Claro, pues es emocionante para mí, imagínate para ellos. Es un texto de cariño, que Vitoria Federica, que además acaba de despegar ahora mismo para irse a Perú, no vuelve hasta el día 4, aquí en Redefa Madrid. Si sabes que tu prima cumple 18 años, no programas un viaje para irte fuera de España, lo normal es estar a su lado, donde sería, ahora, si luego por temas de trabajo el resto no pueden ir, es otra cosa. Pero vamos, tratándose de este tipo de gente, todo puede ir perfectamente a su lado. Otra de las cosas que llama la atención es que al parecer la reina Leticia ha despejado toda su agenda desde hoy viernes 27 hasta el próximo mes. Martes, ¿y principalmente para qué? Pues para intentar que todo esté perfecto, para ayudar a la heredera al trono a pronunciar ese discurso histórico, esa jura de la constitución, ese desfile que va a llevar a cabo. Y esos saludos delante de tanta gente con todo lleno de protocolo. Y la reina Leticia es la que se va a encargar de todo esto. Hay muchos que están criticando que sea siempre la reina Leticia la que debe de ocuparse. Yo aquí no lo veo mal, sinceramente creo que su madre puede tener muchísimas tablas en este sentido y la puede ayudar. O sea, que esto no lo veo nada malo. Al contrario, yo creo que una madre en un momento histórico debe de estar... De hecho, fijaos, Telecinco ha cambiado la programación, suprime el programa, vamos a ver, y hacen un especial de la princesa Leonor. No es la única cadena, la cadena pública también se pasa a hacer este especial. Y bueno, imagino que Antena 3 también ese día contará con algunos expertos para hablar del tema. Lo que me llama especialmente la atención de todo esto no son las ausencias o las presencias, sino más bien lo que va a pasar allí. Efectivamente, el país vive ahora mismo una inseguridad absoluta, tremenda. Creo que, bueno, el propio gobierno tiene sus dudas de no subir la alerta antiterrorista al máximo. Entonces, efectivamente, en un día como ese, que es un hecho histórico en España, pues efectivamente se están pensando si la heredera del trono va a subir a ese coche descapotable o si por el contrario lo va a hacer en un camino pues con máxima seguridad y con incluso el despliegue de los geos y de policías vestidos de paisanos. Esta es la última hora. Entre tanto, el rey Juan Carlos I tiene sus dudas sobre ir o no. No me extraña, la verdad, con todos los feos que le han hecho y sobre todo por parte de la reina Leticia, por parte de ese bando, entiendo que el rey Juan Carlos diga si no quieren que se vincule a la institución conmigo, ¿qué pinto yo allí? Pues no voy y acabo antes. Claro, evidentemente, este hombre, después de todo ya lo que ha pasado, creo que ya está bien. Yo creo que, al menos, en un hecho familiar debe de estar y en un hito histórico como es este, en la jura de la Constitución ante las Cortes Generales, pues también creo que lo normal es que esté, no solamente como abuelo, sino como ex jefe de Estado. Pero bueno, esta es la última hora. Ya os digo que hay muchísima polémica con el tema de la jura de la Constitución, un despliegue de seguridad máximo ante un momento crucial en la vida de la princesa Leonor y con un país ahora mismo en vilo por una alerta terrorista, subida casi al máximo y con un despliegue de medios absolutos. No sé qué os parece, esta es la última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!